Gregorio Elhach es el nuevo procurador general. Senado lo eligió con 95 votos. El exsecretario del Senado Gregorio Elhach obtuvo una aplastante mayoría y fue respaldado por 95 senadores. Tal como estaba previsto, la plenaria del Senado escogió a Gregorio Elhach como nuevo procurador general de la nación en reemplazo de Margarita Cabello. El exsecretario del Senado, quien fue ternado por el presidente Gustavo Petrou, obtuvo una aplastante mayoría y fue respaldado por 95 senadores de 103 que participaron. Hubo tres votos en blanco, tres por Luis Felipe Henao y dos por Germán Barón Cotrín. En su discurso como ganador, Elhach, quien asumirá en enero próximo, agradeció al presidente Petrou, gracias a la oportunidad que me brindó el señor presidente, que decidió distinguir a un hijo de la lejana provincia de La Guajira para llegar a tan alta distinción, expresó el exsecretario del Senado. Los partidos políticos que apoyaron al Hach fueron el Pacto Histórico, el Partido Conservador, el Partido de la U, cinco de Comunes y tres de la Alianza Verde. Primero, usted insiste que aquí hay una actitud de dilatar, de desordenar la audiencia. No es así. Lo que pidió la defensa esta mañana, y yo tengo que ser muy coherente con la defensa, es que al revisar, al entregar la corte apenas, casi en la noche del lunes, todos los dispositivos necesarios para este proceso, el teléfono y el computador de Juan Guillermo Monsalvo, no solamente teníamos derecho a revisar para esta audiencia preparatoria la copia espejo, sino los dispositivos. El doctor Granado le explicó, señora juez, con detalle, lo diligente que fue la defensa, en coordinación con la Fiscalía, y ajustándose respetuosamente a los protocolos de la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene esos dispositivos, para que pudiera practicarse esa prueba. Usted, por ahí en el mes de septiembre, aceptó que se necesitaba la copia espejo y que se necesitaba también los dispositivos. Ahora, no nos puede, a mí me parece muy grave, yo me siento sin garantías, me parece muy grave, yo me siento sin garantías, señora juez, cuando me niegan esa prueba, porque mire, la copia espejo, ¿quién la ha hecho? O la Corte o la Fiscalía, y este es un proceso adversarial. ¿Por qué no podemos nosotros verificar el cotejo de esa copia espejo? Con los aplicativos, con los dispositivos originales. Entonces, el adversario nuestro, que es la Fiscalía, el adversario nuestro, que es la Fiscalía, hace la copia espejo, y nosotros nos tenemos que someter a esa copia espejo, y nos niegan el derecho de cotejar esa copia espejo con los dispositivos originales. Eso es de la mayor gravedad, pero eso tiene un elemento que no se le dijo esta mañana, señora juez. Yo le preguntaba al doctor Gernados, al doctor Amaya, al doctor Lombana, y díganme toda la importancia de eso, me dijo, depende lo que nuestros peritos encuentren en esos dispositivos, y del cotejo que hagamos de esos dispositivos con la copia espejo que hizo la Fiscalía, nosotros estudiamos eso para ver cómo adelantamos la defensa. Entonces, uno tiene que llegar a una audiencia preparatoria, me han explicado los penalistas, porque yo no lo soy, señora juez. Uno tiene que llegar con una estrategia de defensa. Permitir que la defensa llegue con una estrategia es una garantía procesal fundamental. Y aquí, al no haberle permitido a la defensa, los días que no los pide la defensa por pedirlos, ni por dilatar, que los necesita un perito, espero señora juez, que los necesita un perito, señora juez, para examinar algo complejo como señores de dispositivos, para examinar si lo del dispositivo coincide con la copia espejo, si hay archivos borrados en el dispositivo, si hay alteraciones, el estado mecánico y el estado del software, que eso se necesita, se necesita para la defensa, para orientar la defensa. No puede ser que eso se sane. Posteriormente, como usted lo dijo esta mañana, la defensa necesita llegar a una audiencia preparatoria con una estrategia. Y el examen de esos dispositivos y del peritardo sobre esos dispositivos es fundamental para definir la estrategia, señora juez. A mí me parece muy grave, señora juez, que me dejen sin pruebas. A mí me parece muy grave, señora juez, que me dejen sin prueba. Y aquí hay un antecedente y lo conoce la fiscalía. Aquí en un cotejo de dispositivos de grabación y de copias entregadas a la Corte Suprema de Justicia hay unas discerpancias muy graves, lo que nos da a nosotros el derecho a verificar si el caso se repite o no se repite entre la copia espejo, el computador y el teléfono de Juan Guillermo Monsalva. Señora juez, yo le ruego buscar enmendar esto, buscar enmendar esto. La verdad es que la celeridad suya, ahora que me lleva a esta etapa, las preguntas que me acaba de hacer señora juez. Digo yo, no, estoy condenado sin pruebas. Estoy condenado y no me permiten pruebas. Yo se lo ruego respetuosamente, señora juez, que se enmiende esto. Pero que le digo a usted, a todos los colombianos que nos oyen, que el doctor Renato fue muy claro esta mañana en decir, señora juez, usted ha previsto hasta el 17 de octubre para estas audiencias. El plazo que se le pedía para la audiencia preparatoria a fin de que pudieran los peritos revisar esos dos dispositivos, se dijo que era sin exceder, sin mover hacia adelante la fecha del 17 de octubre. Entonces aquí, señora juez, no hay dilación. Aquí lo que hay de mi parte es pedirle a usted nuevamente que nos dé garantías, que nos dé la garantía de que el perito pueda examinar esos dispositivos. Yo, señora juez, ¿qué más hago yo en esta audiencia? Señora juez, yo humildemente he comparecido llevando sobre mí la cruz de acusado cuando lo que hice fue honestamente defender mi reputación. Cuando me acusó un fiscal que no tuvo la ética, que no tuvo la ética de declararse impedido porque fue nombrado y promovido por una de las víctimas. Cuando para esta acusación no tuvieron en cuenta que entre octubre, cuando hubo el fallo del tribunal de Bogotá, que pidió nuevas pruebas y para lo cual negó en ese momento la preclusión y la acusación que me hicieron, la acusación que está en curso, señora juez, hubo unos hechos nuevos que me favorecen. Por supuesto, la fiscalía que me acusa los guarda. Están en las pruebas y sin embargo, a mí me niegan la posibilidad de las pruebas. Yo sí le ruego, señora juez, que se entiende esto. Le digo a usted, a la justicia colombiana, ¿por qué? ¿Por qué llevan esto de esta manera negándome las pruebas? Eso es una violación muy grave para cualquier ciudadano. Muchas gracias, señora juez. No tengo más que decirle que suplicarle que se enmiende esta grave falta. Muchas gracias. Ya, señor Uribe, esta mañana me pronuncié. La instancia no le está negando ese derecho de poder presentar pruebas. Fue su defensor de confianza quien manifestó no iba a ser descubrimiento probatorio y usted me está dando la razón. En su manifestación me está dando la razón que efectivamente lo que están recopilando, lo que van a hacer de la comparación de la información con la que cuentan desde el 12 de septiembre es un peritaje y su abogado, o usted muy bien, como su abogado bien lo sabe, pues que es una prueba pericial que incluso puede descubrirla cinco días previos al juicio oral. Entonces, ya está esa situación superada. Le continúo con la audiencia, señor Uribe, indíqueme. Muy breve, 30 segundos para agregarle esto respetuosamente, respetuosamente. Eso no se supera, sí, señora juez, porque si no se hace con antelación, la defensa no puede preparar su estrategia. La estrategia de la defensa para llegar a una audiencia preparatoria en muy buena parte depende de lo que encuentre ese peritargo, señora juez. Entonces, aquí están afectando un derecho fundamental, que es la estrategia de la defensa. No le, eso para contestarle ese último punto, señora juez. Entonces, indíquela al despacho, continuando con el acto procesal, indíquela al despacho, señor Uribe, si usted tiene claro los hechos por los cuales estamos realizando esto. Yo lo uní adelantando un proceso en el cual me han negado las pruebas y debo retirarme de esta audiencia, señora juez. Es su decisión, entonces, si desea retirarse, no le puedo impedir ese, esa libertad que usted tiene de asistir, que le ha garantizado el derecho de estar presente, como también si es su deseo, toda vez que, como no se encuentra privada de la libertad, su presencia no es requisito de validez. Y debo entender que si se quiere retirar o no sé si quiere hacer su manifestación, si quiere declarar así inocente o culpable. Ay, señora juez, por Dios. Ay, señora, señora juez, por Dios. ¿Usted me está llevando a esta etapa? ¿Usted sabe cuál sería mi respuesta? Pero es que aquí hay una cosa muy grave. No, no, no tengo que dar, perdón, señor Uribe, no tengo por qué saber, porque no tengo comunicación directa con ninguno de ustedes, con ninguno. Entonces, yo estoy simplemente cumpliendo un deber para el cual el Estado me ha nombrado, doctor. Entonces, simplemente indíqueme si se declara inocente o culpable. Usted le negó a usted, señora juez, el derecho a la anulidad. Pero esta mañana, cuando el doctor Ganado le preguntó si era un auto, usted dijo que era un auto de orden. Usted rechazó cualquier enmienda. Y el doctor Ganado lo que dijo es, nos toca poner el recurso de queja. Y a mí me parece que aquí hay un daño que si la justicia colombiana no lo corrige, es insuperable a la justicia y a mi persona. Adelantar esto, negándome el derecho a las pruebas. Me retiro, señora juez. Bien. Centro Cárter presenta en la OEA actas originales que confirman victoria de Edmundo González. A raíz de la presentación que hizo la asesora del Centro Cárter, Yenica Lincoln, ante la OEA, la líder de la oposición, María Corina Machado, se pronunció a través de X, el mundo sabe lo que pasó el 28 de julio, ahora tiene en sus manos la verdad. Por Oriana Rivas, la asesora para América Latina y el Caribe del Centro Cárter, Yenica Lincoln, presentó ante una sesión de la Organización de Estados Americanos, OEA, las actas originales de las pasadas elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio, las cuales confirman la victoria de Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro. Los datos demuestran que Edmundo González ganó más del 67% de los votos y Nicolás Maduro obtuvo 31%, dijo en esta sesión permanente para confirmar los reclamos de la oposición, liderada por María Corina Machado, desde el pasado 29 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral, CNE, al servicio del chavismo concedió la victoria a Maduro sin mostrar pruebas, ni resultados desagregados por Estado o por mesa. De esta manera, el Centro Cárter también complementa un informe previo donde citaba irregularidades en el proceso electoral. Días después, el grupo, uno de los pocos que pudo observar las elecciones en el país con permiso del chavismo, anunció que no podía considerar democrático los comicios. El hecho de que presente las actas originales, refuerza estas denuncias. A raíz de la presentación que hizo Lincoln, la líder de la oposición, María Corina Machado, se pronunció a través de X, el mundo sabe lo que pasó el 28 de julio, ahora tiene en sus manos la verdad. Estas actas son la llave. La asesora para América Latina y el Caribe del Centro Cárter explicó que recibió las actas por correo internacional y las ofreció a los presentes en la sede de la OEA para que puedan comprobar su originalidad, incluyendo el código QR que el sistema electrónico del CN incorpora en cada papel donde se imprime el resultado de los centros electorales. Estas actas son la llave, fueron analizadas por la oposición y por misiones internacionales independientes y demuestran que son las actas originales del 28 de julio y dan como ganador a Edmundo González con más del 60% de los votos, explicó la representante del Centro Cárter. Esto se suma a la presión internacional contra el chavismo que incluye el exhorto hecho por el gobierno de Estados Unidos ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, una semana atrás. Mientras se mueven esas fichas, el chavismo se atrinchera cada día más, elevando la represión contra ciudadanos y aumentando las diferencias con otros gobiernos del mundo que le exigen reconocer su derrota, muchos de los cuales habían sido sus aliados en el pasado. Sin embargo, quienes están pagando directamente el precio de la represión del régimen venezolano son los presos políticos, estimados en 1905, según el balance más reciente del foro penal venezolano. De ese total, 1.669 son hombres y 236 mujeres, 67 de ellos son adolescentes entre 14 y 17 años. La mayoría de las detenciones, 1.767, ocurrieron luego de que el CNE nombrara a Maduro como el ganador frente a Edmundo González. El chavismo los acusa de violencia, vandalismo o terrorismo para justificar los arrestos contra ciudadanos que reclamaron por el fraude electoral ahora confirmado por el Centro Cárter. Yo le quiero enviar un mensaje a las 300.000 familias en Colombia que han encontrado en las plataformas de movilidad y transporte un medio para subsistir y que con toda ilusión y con toda razón estaban esperando que este, el gobierno del cambio, el que legisla para el pueblo, el que busca actualizar el código sustantivo del trabajo a las nuevas dinámicas, obviamente les incluyera a ellos también en la regularización que ayer aprobamos en este recinto para las plataformas de reparto. La ponente Carrascal, con el mayor respeto, pues ella me dice no, es que no lo podemos hacer, porque eso es un tema que tiene que regular primero el Ministerio de Transporte y ella me habla como, ¿acaso quién fuera el Ministerio de Transporte? El Ministerio de Transporte son ustedes, representante Carrascal, es este gobierno y llevan dos años dándole la espalda a esas 300.000 familias. Ahora se pregunta uno, ¿qué interés puede tener este gobierno del cambio en no incluir en la regulación laboral a esas familias que hoy viven de las plataformas de movilidad? Pues quiero recordarle a este país que Nicolás Petro, en sus declaraciones ante la Fiscalía, reveló que la señora Superintendente de Transporte, Aida Lucy Ospina, que según las plataformas es la señora que se le ha atravesado a este tema en el gobierno nacional, adivinen de quién es cuota, adivinen de quién es cuota, del señor Euclides Torres, mayor contratista de los trámites de movilidad en este país y quién presuntamente habría sido financiador de la campaña del presidente Gustavo Petro. Entonces, vaya, vaya, aparecieron las llaves. Este gobierno del cambio defendiendo el estatus quo de un grupito de interés en movilidad, dentro de los cuales está el señor Hugo Ospina, que increíblemente este gobierno se las da de machito con la pequeña empresa y duro contra las empresas, al punto de hacer que el año pasado fuera el año de mayor destrucción empresarial en Colombia, después del año de la pandemia, pero al señor Hugo Ospina se le arrodillan, se le arrodillan, sabiendo que la ciudadanía exige desde hace mucho tiempo la regularización de las plataformas de transporte, porque le ofrece al ciudadano de a pie un servicio de mayor calidad, con más seguridad. Ni qué decir de los cerca de 220 mil taxistas en Colombia que hoy trabajan desde las plataformas. Entonces, señores, gobierno del cambio, lo suyo es pura politiquería. Ustedes solo trabajan por intereses electorales. Pero cuando tienen que legislar de verdad para la gente que lo necesita, en este caso, 300 mil familias que viven de las plataformas de transporte, ahí sí le dan la espalda. ¿Por qué? Porque lo que importa son los intereses de grupitos, electoreros y de financiadores de campaña, como Euclides Torres. Gracias, presidente. Terror en el Atanasio Girardot Columna Luise Gilibert El reciente episodio de violencia en el estadio Atanasio Girardot, durante el partido entre Atlético Nacional y Junior, dejó imágenes lamentables que sacudieron la conciencia de la afición y encendieron alarmas en torno a la seguridad en los eventos deportivos de Colombia. El caos que se desató en las graderías, con armas blancas, robos y enfrentamientos violentos, es una situación que, sin duda, podría haberse evitado con la implementación de medidas adecuadas. Lo ocurrido en Medellín pone como evidente la necesidad de fortalecer la seguridad en los estadios del país, empezando por las requisas previas y el uso tecnológico de avanzada. En este caso específico, la falta de controles efectivos permitió el ingreso de objetos contundentes y armas que generaron una verdadera batalla campal en las tribunas. No podemos seguir permitiendo que los escenarios deportivos, que deben ser espacios de encuentro familiar y celebración, se conviertan en territorios donde reina el terror y la violencia. El Estadio El Campín de Bogotá, en contraste, ha implementado tecnologías de vanguardia que deberían servir de ejemplo para otros escenarios. El control de acceso con reconocimiento facial, la instalación de cámaras de alta resolución y los sistemas de monitoreo en tiempo real han demostrado ser herramientas esenciales para garantizar la seguridad de los asistentes. Si bien ningún sistema es infalible, estos avances permiten una mayor capacidad de respuesta y disuasión ante actos delictivos o situaciones de riesgo, la violencia en los estadios no es un fenómeno nuevo, pero es urgente tomar medidas que vayan más allá de las sanciones posteriores. Urge que todos los estadios del país cuenten con planes de seguridad integral que incluya no solo requisas exhaustivas, sino también tecnología que detecte posibles amenazas antes de que se materialicen, las cámaras, los sistemas de control biométrico y la inteligencia artificial. Aplicada en grandes concentraciones son herramientas irreemplazables para eventos de alta concurrencia. Asimismo es fundamental contar con personal de seguridad capacitado y dispuesto a actuar con firmeza cuando sea necesario. La presencia de fuerza pública, coordinada y con estrategias definidas de actuación, debe ser la norma en partidos de alto compromiso. El uso de drones para vigilar el perímetro del teatro y detectar disturbios cercanos al entorno del evento es otra medida aplicable de manera efectiva. En última instancia, la responsabilidad recae también en los hinchas. El deporte debe ser un espacio de unión, no de confrontación. La violencia en los estadios solo empaña la esencia del fútbol y afecta negativamente las familias y la sociedad en general. Tomar medidas drásticas y preventivas, con la implementación de tecnologías, debe ser una prioridad gubernamental para evitar que estos eventos se repitan. ¿Es hora de garantizar que la pasión por el fútbol no se convierta en un motivo de temor? Varias claridades. La primera, aquí nadie sacó berraco a nadie. Aquí en ese proceso de plebiscito que además irrespetaron y del que se burlaron con una proposición, dijimos que los responsables de delitos atroces y de lesa humanidad no iban a pagar por sus delitos, no han pagado. Que iban a tener curules a dedo inclusive, responsables de delitos. Y así fue, que no iban a reparar a las víctimas, que no iba a haber verdad, justicia, reparación y no repetición. Esos son hechos. Eso no era sacar a la gente berraca. Nosotros íbamos a todos los debates y todas las emisoras con el acuerdo de la Habana al hombro y en los debates los dábamos citando los artículos de ese acuerdo.